Misa, cena a Iguateque. Esa fue la agenda de los quintos de 1960 de Calamocha que se reunieron el pasado sábado 26 para celebrar sus 50 años. De esta generación se citaron más de 50 personas, cifra que aumentó con la presencia de sus respectivas parejas que tampoco quisieran perderse la celebración. Y es que la conmemoración de los 50 años con los nacidos en el mismo año es una tradición implantada con fuerza en Calamocha, pues se celebra con asiduidad y sirve de reencuentro para amigos y antiguos compañeros de escuela.